Corina, hola Corina, ¿cómo va? ¿Qué dice? Corina es una amiga de la casa, es pastelera, es panadera, es un encanto y viene a ser unos vigilantes, ya estoy viendo, con dulce de membrillo y con pastelera, no puede fallar, un clásico Bueno, ¿por dónde se arranca? ¿Llamando a la comisaría para buscar el vigilante? Vamos a arrancar por el empaste, porque esta masa se compone de dos partes la masa y el empaste, ¿sí? Es una masa mixta, por eso tiene dos partes, ¿sí? Vamos a arrancar con el empaste, ¿está bien? Para darle un poquito de frío y después podés trabajar mejor ¡Manteca fría! Bien fría ¿Cuánto hay de manteca ahí? 400 de manteca tenemos Bien Y ciendarina para hacer el empaste, ¿sí? Me gusta Hola, ¿qué tal? Hola, ¿está bien todo resuelto? Hola, Linda, ¿cómo estás? Un placer estar acá Acá andamos, gracias Una vez que tengo las dos materias primas las voy a empezar a trabajar para hacer el empaste ¿Y por qué tiene que estar tan dura la manteca? Para que no se me forme una pasta, ¿sí? Pero como va a hacer un empaste como una pasta Tengo que lograr una masa, digamos, o algo parecido a una masa, pero con la manteca fría Para que no se me haga muy childa Ajá Para poder trabajarla, ¿sí? Exacto Bien, y eso te puede demorar unos minutitos Unos minutitos Precisamente, señor director, entonces nos vamos a pegar una vueltita publicitaria Muy bien Gracias, Corina Por venir Bueno, ¿cómo va? Ya los extrañaba Hace un montón Nosotros a vos Siempre te extrañamos Sos súper clara, didáctica y tus productos son maravillosos Bueno, ya vi que estuvieron probando por ahí un poquito Sí, sí Estaba rico, estaba rico No quiero decir quién, pero No seas vigilante Viste que hay poco tiempo, así que Bueno, voy, 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 voy Porque si no Una vez que hicimos el empaste, lo llevamos al frío y ya lo tengo listo para usar acá Perfecto Y vamos a empezar con la masa Tengo un kilo de harina con 10 gramos de sal Sí Y vamos a poner 200 de huevos Sí Que son más o menos 4 huevos 200 de azúcar Sí, son 4 huevos Perfecto 300 de miel Ah, miel Sí La miel le va a aportar sabor, humedad y color Perfecto Con esta misma masa podemos hacer medialunas, Cori Medialunas de manteca y también pueden hacer cuellitos, piernitas, un montón de formitas de facturas Perfecto Cuellitos y piernitas lo había escuchado Facturas ricas Nuditos Bien Nuditos Moñitos 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 Un montón de formitas hay para hacer Perfecto Para hacer Perfecto ¿Cuánta levadura? Levadura tenemos 30 gramos también Perfecto Voy a ponerla ahí Bien Estoy utilizando agua tibia Para disolver la levadura Bien Y vamos a poner 300 de agua Perfecto O sea, no llevan leche, ¿no? No No usaste leche, usaste agua y huevo Y un chorrito de esencia de vainilla Para darle sabor Sal tampoco, ¿no? ¿O sí? ¿Qué? Sal tampoco Sí, sal sí La corona tenía La coronita tenía No te hacemos nada sin sal, ¿viste? Ah, muy bien, muy bien ¿No, Cori? No, realza el sabor la sal en este caso Le resaltaría, ¿eh? Si no tiene Te darías cuenta Lo que voy a hacer primero Es disolver el azúcar Y todo lo que tengo en el centro de la corona Y una vez que ya no siento los granitos del azúcar Voy a empezar a robar harina del borde Perfecto No voy a romper la corona todavía Porque si yo la rompo Se me va a escapar todo lo que tengo adentro Y voy a hacer un enchastro ¿Te pasó alguna vez, Cori? Es una frustración terrible, ¿no? Y estás Sí Y se te va todo para todos lados Y te manchas todo Te manchas todo Después tardás un montón en limpiar Pero bueno Pero viste que eso sirve para aprender Claro Porque después te cuidás más A la hora de agarrar harina de los bordecitos Después mantenés, ¿ves? Las coronas O sea que absorba la harina, los líquidos Bien Una vez que tenés esta masa La tenés que amasar La tenemos que amasar para desarrollar bien el gluten Acuérdense que el gluten se forma Con harina, trabajo y humedad Perfecto En este caso la humedad son los huevos y el agua Perfecto Bien Voy a amasar hasta obtener una masa lisa y homogénea Nosotros acá tenemos el empaste afuera de la heladera Porque es la tele y ya tenemos adelantado y todo Pero vos nunca lo tendrías afuera de la heladera, ¿no? Hasta último momento en la heladera Perfecto ¿Sí? Muy bien Ahí vamos a ir tomando la masa Sí Y esto, de esta receta más o menos, ¿cuántos salen? Y unos 50 Ah, caramba Es rendidora la chiquitina Sí, porque son chiquitas Porque son chiquitos Claro Si los hacemos más grandes va a rendir Un poco menos Pero está bueno Por docena de factura mínimo tiene que haber 3, 4 vigilantes Sí Y lo lindo es que vos le podés hacer la crema pastelera a tu gusto ¿Viste? Claro En las panaderías No No siempre es rica la crema pastelera No No vamos a decirlo igual Porque después si no No, y sí, así la hace más rica Bueno, en un ratito sigue Corina Cambón Haciendo estos vigilantes riquísimos Ya hizo la masa, ya hizo el empaste Y ahora viene cómo se une todo eso después de la pausa Vamos Cori Corina Cambón Bueno El último paso de los vigilantes Empastamos la masa Le dimos 3 vueltas simples Y lo que hice es laminarla a 4 milímetros más o menos Sí Y cortar fajas Ajá Lo que voy a hacer es levantar Ahí Nos pueden empezar una faja nosotros Sí Y cortar triangulitos Yo me hago un patróncito para que todas salgan igual Muy bueno Ah, patróncito Está bueno el patrón Pueden hacerlo así igual ojo Sí Pero está bueno que salgan Ahí, ponen uno para arriba, uno para abajo Sí Salen perfecto Todos los vigilantes Todo igualito Todo parecido Igualitos Lo que van a hacer una vez que las cortaron Es ponerlas en una latita Sí Tapadas con un film Y llevarlas al frío para que relaje y tome frío nuevamente Perfecto Ah, como en una asadera Claro Y recién después le das la forma de vigilante Después lo vamos a arrollar Perfecto Ven, como yo lo tengo guardado para que no se me sequen Es un lujo, eh Ahí Qué laburazo, eh Es muy prolija Es muy prolija Es docente Cori, solo más No me tiras Una vez que está ahí, está relajada y fría la masa Sí Voy a hacer la formita Voy a doblar ahí y arrollar con la palma de la mano Siempre sosteniendo la punta del triángulo Y ahí lo apoyo En una lata con manteca Puntita hacia abajo, ¿no? La puntita hacia abajo Porque si yo la pongo hacia arriba Sí Cuando fermenta, ¿qué va a pasar? Se me va a deformar Está bien Está bien Perfecto Entonces cuando fermente Si queda para abajo Va a hacer presión Y se queda abajo Bárbaro ¿Y cuándo se pone la pastelera y el membrillo? Que es lo que nos convoca La pastelera y el membrillo se va a poner una vez que fermente Esto lo que voy a hacer es taparlo con otro folex Lo voy a dejar en un lugar cálido Ahí ya fermentó Prego el horno Viene la decoración Una vez que fermentó lo voy a pintar con un huevo ¿Sí? Y con un pincelito suave para no lastimar Y que se me baje el fermentado Y voy a ponerle la pastelera ¿Sí? Y ahí al horno Ahí Buena, mucha cantidad Mucha cantidad, Cori Doble de pastelera que de membrillo Doble de pastelera que de membrillo Y aparte lo que va a hacer la pastelera es contener al membrillo Porque al ser dulce se va a derretir Y se me va a escapar todo Ahí le pone la jineta, el vigilante lo hace sargento ¿Cómo me recibe el horno? Y va al horno fuerte 2.20, unos 10, 15 minutos ¿Sale y lo pincelás con almíbar? Sale, lo pincelo con almíbar Eso queda rico Almíbar con cacaritas de naranja Almíbar con cacaritas de naranja Y ahí tenés la diferencia Un espectáculo, Corina Gambón Y le vamos a poner un poquito de azúcar por arriba ¡Qué rico! El encantador, riquísimo, querida Eso es una delicia ¡Mamá! Si quieren decorarlo con chocolate, con lo que tengan ¡No, déjelo así que está bueno! Así nos encanta, Corina Gracias, Corina Para irnos a la mañana A las 2 de la tarde, señoras y señores Bueno Gracias, Corina Gracias, Corina Gracias.